Lo nuestro no puede ser. ¿Y sabes por qué? Porque me voy a casar con Carla. ¡Está embarazada! ¡Está esperando un hijo mío! Perdóname. Sé que cometí una estupidez. Estaba borracho. Y sé que no tengo perdón. Mari. Mari. Yo daría mi vida por retroceder el tiempo para que las cosas no sucedan como pasaron. Entiendo que me odies. Pero, por favor, dime algo. Lo silencio me mata. Por favor, dime algo. No tengo nada que decirte. Yo te amo. Tú eres el amor de mi vida. Cállate. Te lo juro. Necesito que me creas. A veces las cosas no son como parecen. Y uno tiene que sacrificar lo que más quiere. Y me tocó hacerlo. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, Mari. Te estoy diciendo la verdad. Por favor, créeme. Eres la persona más importante en mi vida. Yo jamás daría daño. Por favor. Por favor. ¡Guarda! Yo no me quiero casar con Carla. Pero estoy obligado a hacerlo. Yo te amo. Eres la única persona a quien amo. Y sí, sé que soy el peor hombre en el mundo. Yo quiero que me creas. Te amo. Te amo. Tú me mentiste. Te burlaste de mi vida. Tú te pintaste un hombre bueno. Pero sé que me enseñaste sin querer. Que de lo malo se aprende más que de lo bueno. Tú me mentiste. Te burlaste de mi vida. Tú te pintaste... ¡Gracias!